¡Ay! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Hola! ¡Madre mía! Hacía un montón que no grababa porque, claro, vosotros habéis tenido vídeos hasta esta semana pero yo realmente lo tenía todo programado hasta esta semana, desde mediados de agosto, con lo cual hace prácticamente un mes que no grabo para mí y... 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 ¡Hijo! Ya, ya, tenéis mucha ilusión. Esta semana os traigo un improblog y este improblog es universidad la he empezado justo este lunes, pasado y nada, y me apetecía hablaros sobre ello vamos a hablar punto número uno del primer día y de los compañeros el primer día, a no ser que conozcas a alguien ya de antes, difícilmente vas a... a estar cómodo durante las primeras horas o durante el primer día entero yo tras conseguir encontrar la clase en la que me tocaba porque no doy clase en mi facultad, cosa que me parece preciosa y una vez encontrada mi clase y que conseguí llegar a ella me encontré con una montonera de gente cada una en una esquina y mirando hacia la nada bueno había tres opciones el techo, el suelo o el frente tú podías mirar hacia el frente hacia la nada hacia el horizonte y hacer como que... que... que no tenías amigos y era como mucha tensión mucha incomodidad ese día realmente no conocía mucha gente hablé con unas tres personas que sí me cayeron muy bien y demás pero fue como muy... oh dios mío estoy marginado todo el mundo está marginado en esta clase que está pasando ya el segundo día las cosas cambiaron y hablamos todos con todos hay muy buen rollo de momento intentad socializar un montón muchísimo y luego ya os quedáis con la gente que tengáis que elegir otra cosa de la que quería hablar era de... de los profesores y los apuntes ilegales dios esto está siendo como una especie de desahogo os estoy contando aquí mi vida en plan de guay ¿no? y ya está y bueno tenéis que saber que en la presentación os van a poner su asignatura como lo mejor de lo mejor lo más interesante del mundo vamos a ver esto y luego claro o bueno aprende a copiar aprende a copiar muy muy rápido a tomar apuntes a la velocidad de la luz yo eso aún no lo sé y me estoy agobiando muchísimo porque no sé de dónde coño voy a sacar los apuntes veteranos os espero con los brazos abiertos por favor necesito apuntes muy urgentemente los profesores van a su rollo y tú al tuyo ellos dan su clase tú atiendes si te da la gana y luego pues te pasan el examen y ya pues si estás aprobado si no pues nada no tiene nada que ver con el instituto la tercera cosa de la que quería hablar era de 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 los veteranos y de las novatadas que ahora mismo nos tienen así como muy 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 cagados de la vida porque no paran de meternos miedo con las novatadas que si os vamos a hacer esto que si os vamos a hacer lo otro que si tenéis que hacernos casos si queréis apuntes por ejemplo yo les haría caso no sé lo que nos hará la novatada supongo que lo mismo que a todo el mundo pero de momento la tensión es es palpable te tienes que valer por ti mismo y eso te lo dejan claro desde el primer día lo primero que nos dijeron es que estábamos putos solos vale o sea con plan de que guay no era lo que yo quería no si habéis empezado la universidad me gustaría que me contarais que que cursáis vosotros que hacéis vosotros que 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 cojones con vuestra vida me interesa mucho que estudiáis creo que es un tema bastante interesante o que os gustaría estudiar y nada espero que os haya gustado este vídeo nos vemos la semana que viene y así con pocos subs si no me equivoco pasaos por la cajita de descripción que siempre tiene enlaces guays y hasta adiós ahora vas y apareces luz y ahora no se queda luz sin dejarlo con la universidad desaparecer desaparecer